Jornada de ligeros números verdes en las bolsas europeas en una sesión en la que no se esperan grandes movimientos bursátiles y es que los inversores seguirán una vez más a la espera de acontecimientos. Señalan desde el Insecurity que es factible que a lo largo de la jornada se produzcan ciertos goteos a la bajas en las cotizaciones, ya que los inversores, ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo no actúe mañana, se decantarán, posiblemente por reducir ligeramente sus posiciones en renta variable. En la agenda macroeconómica destacan hoy las importantes referencias macroeconómicas que tenemos en Europa, donde se publicarán los índices adelantados de la actividad del sector servicios del mes de agosto. Sobre estos datos de PMI Servicios señalan desde el Insecurity que son más ilustrativos del Estado Real de las economías europeas que sus homólogos del sector manufacturero, ya que el sector servicios tiene un mayor peso en el PIB de las economías de la región. Mirando al terreno empresarial, Barclays ha repasado esta mañana a Red Eléctrica y a Enagás, pero con distinta suerte. Mientras que la firma de inversión británica ha elevado su recomendación para Enagás hasta sobreponderar desde neutral, en el caso de Red Eléctrica ha decidido rebajar su consejo hasta neutral. No obstante, ha elevado su precio objetivo hasta los 66,5 euros desde los 49 anteriores. Berstein también ha hecho lo propio con BBVA y con Santander y sigue prefiriendo a la entidad vasca frente a la cántabra. Para BBVA recomienda sobreponderar, mientras que para los títulos del banco que preside, Emilio Betín recomiendan mantenernos neutrales.